Te estoy grabando cabrón, apunta, apunta, te estoy grabando. Que te veas como la punta de estudiantes. José Luis Abarca Velásquez, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, fue absuelto por un juez ante falta de pruebas por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Lo que yo encuentro en estos dos años de investigación es que, contrario a lo que el gobierno ha manifestado en esta versión oficial, al menos instante de que llegan los estudiantes a Iguala, aproximadamente a las 7 y media de la noche, hasta las 11, 12 de la noche, ocurren los ataques más feroces y donde ocurre la desaparición de los estudiantes. Durante todas estas horas, el gobierno federal estuvo totalmente informado. Respecto a la reapertura de investigación del caso Ayotzinapa, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, insiste en la versión que dio a conocer hace más de cuatro años, que los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San. La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa vuelve a ser motivo de críticas. Un video obtenido en exclusiva por Univision pone en duda las versiones que hasta ahora han entregado las autoridades sobre la participación de la policía local en los hechos de aquel día. Y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Como le informamos hace unos días, esta persona dictó sentencia absolutoria a 24 personas por el delito de homicidio calificado en contra precisamente de sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa en contra de Aldo N., estudiante que desde el día de los hechos de Iguala de septiembre de 2014 se encuentra en estado vegetativo. El pasado 20 de septiembre el juez Samuel Ventura dictó sentencia absolutoria. No obstante ello, al tener otros delitos estos procesados, los delitos de delincuencia organizada. Amigas y amigos mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente inicio de semana. Estamos al lunes 26 de septiembre del año 2022 y hay información que darles a conocer. 26 de septiembre. Esta es la última semana del mes de septiembre. Viene octubre y ahí noviembre y las fiestas de Semlina y se acabó el año 2022. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir que el tiempo pasa muy rápido. En serio, pasa muy rápido. Ahora sí que el tiempo. Hace unos cuantos días celebrábamos el grito de independencia y esta semana ya prácticamente se va el mes de septiembre. Señores, como se los vuelvo a repetir, hoy 26 de septiembre. Y hoy se conmemoran ocho años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ocho años. Ocho años que el cual, señores, esta situación de esclarecer el caso de la desaparición forzada por parte del Estado, o sea, nos referimos al gobierno de aquel entonces presidente Peña Nieto. Señores, el día de hoy sigue dando de qué hablar. Una de las 100 promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador es esclarecer este caso. Que los implicados estén tras las rejas. Pero todo parece indicar que el esfuerzo del gobierno federal, señores, lo quieren entorpecer a toda costa. No quieren que los involucrados o los que son señalados y los que tienen evidencia de decir que este fue el culpable, señores, todo parece indicar que lo quieren detener. Quieren que este caso pase a segundo plano, que ya no le demos, que ya el gobierno federal ya no le dé importancia. ¿Por qué les digo esto? Porque como ustedes recordarán y como tienen entendimiento y como les llegó la información, de que hace unos días un juez decidió liberar a 100 personas involucrados en el caso de Ayotzinapa. y eso es increíble. Es increíble porque a pesar de que prácticamente la derecha, los que están apoyando a Murillo Karan diciendo que lo que hizo en aquel entonces la PGR de dar a conocer la verdad histórica, ahí quedaba. Pero la realidad es que cuando los implicados fueron detenidos, o sea, ahí se empezó un proceso de volver a iniciar una investigación porque recordemos que cuando se detuvieron a los implicados, o sea, dieron versiones diferentes y que hubo tortura, o sea, muchas cosas, ¿no? Y resulta que defendiendo la verdad histórica, hoy los que estaban adentro de esa llamada verdad histórica, hoy los están dejando libres. ¿Cómo se puede defender una verdad histórica cuando cuando hubo elementos de que Pulano detenido estaba implicado en el caso de Ayotzinapa? Y hoy esa verdad histórica resulta que no era verdad histórica porque los están liberando. Es una situación muy confusa, es una situación muy confusa porque a pesar de que el gobierno le está echando ganas, le está echando los kilos para esclarecer este caso, porque no lo está dejando, ay, ya me acordé, extrae, este, me acabo de acordar que tengo que entregarle informe a los familiares, no señores, el gobierno federal está todos los días trabajando con el subsecretario de gobernación, nos referimos a Alejandro Encinas, él está echándole ganas, viendo, armando las piezas, cómo es posible también y viendo esta situación de cómo es posible de que los implicados los estén dejando libres, cuando la verdad histórica señalaba a los implicados liberados estar involucrados en el tema de Ayotzinapa. Es increíble, es increíble que eso siga pasando, es increíble que sigan entorpeciendo y que no dejen trabajar a gusto al gobierno federal. Es algo increíble porque no quieren ver a los involucrados, porque el primer involucrado en estos hechos es Murillo Cara, Osorio Chong, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y de ahí siguen otros. Involucrados también por parte de elementos del ejército que estuvieron involucrados en aquella noche en Igual, en el cual hoy señores toda esperanza del gobierno federal de esclarecer estos hechos, todo parece indicar que jueces corruptos no quieren permitir que esta situación de Ayotzinapa llegue a su fin para que los involucrados, los verdaderos involucrados pasen muchos años tras las frías. Es increíble, en serio, es increíble porque versiones salen y versiones diferentes salen a veces que realmente los implicados no forman parte de la verdad histórica pero ellos son los involucrados. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede defender una verdad histórica? ¿Cómo se puede defender una verdad histórica? Una versión dada en aquel entonces de la PGR porque recordemos que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre y de ahí a enero solamente fueron cuatro meses de investigación cuando la realidad se debió de llevar más tiempo hasta terminar la administración de Enrique Peña Nieto. En serio, señores, de ahí pasando los cuatro meses tanto la PGR como el gobierno federal en aquel entonces de Peña Nieto decidieron dejar atrás esa investigación y no ir a profundidad porque recordemos que no hay nadie realmente de alto rango que estuvo involucrado tras las rejas sabemos que estuvo involucrado el gobierno del estado sabemos que estuvo involucrado el gobierno federal sabemos que hubo involucrados por parte del ejército y también sabemos que hubo involucrados por parte del crimen organizado aquí lo que se zapan estos estos este involucrados de la desaparición de los estudiantes normalistas es que siempre van a apuntar a los delincuentes si está bien también los delincuentes participaron en aquel entonces pero no solamente señalar porque son delincuentes o porque ellos lo hicieron sino quien fue quien entregó realmente a los estudiantes y porque realmente los desaparecieron ese es el punto quienes son los involucrados porque eso de hacer una investigación de cuatro meses no es una investigación y no es dar una versión de una verdad histórica que el cual hoy en estos tiempos de la 4T se derrumbó y se va a seguir derrumbando y los que defienden eso eso de la verdad histórica hoy no tienen argumentos para decir que porque están dejando libre a los delincuentes van a salir a decir como siempre es que el gobierno federal Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar en libertad a esos implicados no señores no es culpa del actual gobierno federal es culpa de los jueces jueces que todavía no han sido removidos de sus cargos ¿por qué? porque realmente ellos tienen pacto con los verdaderos involucrados y hoy señores están dando a conocerse más elementos más declaraciones que el cual quieren entorpecer la investigación y lo que dijeron hoy en la conferencia mañanera una parte de lo que escuchamos es que hay una persona dentro de la fiscalía que se adelantó a dar a conocer al público información información que no debió de filtrarse información que entorpece una investigación tan importante como el caso Ayotzinapa y que es lo que quiere decir esto quiere decir que quieren entorpecer y si esa información filtrada a todos los medios dado a conocer al público y van deteniendo la persona involucrada realmente en este caso no van a poder hacer nada ¿por qué? porque violaron el debido proceso y eso es lo que habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señores el esfuerzo por esclarecer estos hechos a ocho años de la desaparición de los estudiantes hoy que todavía personas involucradas realmente que tuvieron que ver con la desaparición de los estudiantes hoy que están echando los quilos para no ser ellos revelados realmente que son los verdaderos responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas de ellos todo esfuerzo del gobierno federal lo están entorpeciendo todo esfuerzo del gobierno federal para entregar este dictamen final este resultado final lo están entorpeciendo y eso señores no ayuda en nada en serio y lo único que quieren es que este tema de el sinapa quede en el pasado y que lo que pasó pasó y que ahí quede no señores el presidente en serio hay que decirlo así está difícil que entregue resultados cuando hoy hay involucrados todavía que están haciendo lo posible para que la que la llamada verdad histórica realidad verdad histórica de la versión de lo que sucedió en aquel en aquel en aquella noche de igual el 2014 26 de septiembre del 2014 hoy no llegue a su fin y dar a conocer a los responsables y que los responsables pasen muchos años tras las redes asesiones así que hay que seguir esperando ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador logre este objetivo de entregar este este resultado porque esto de enclarecer el caso de Ayotzinapa son uno de los 100 compromisos que él dijo y señores ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el resultado que muchas familias de los estudiantes y desaparecidos tengan realmente lo que ellos están buscando paz y más que nada que les regresen los restos de sus hijos así es bueno sigamos creciendo en el canal señores si ya los sé he estado desconectado porque señores la mera verdad este estoy llevando un proceso un proceso de bueno llevo un proceso de separación ya tiene un mes que no sé nada de mi hija le llamo a quien es mi expareja no me responde manda buzón o sea y sigue enojada no sé por qué nunca la violité nunca la corrí nunca le hice nada malo para que se fuera simplemente se fue simplemente se fue me vació lo que es el departamento o sea yo no dije nada permití que se llevara todo donde fuera o con quien fuera no sé perdón que lo digas asunto mío pero señores realmente eso no me ha tenido muy muy este muy fijo en el canal por eso lo he tenido abandonado así es bueno señores vamos a seguir creciendo en el canal este suscríbanse denle like al video por favor comenten compartan y por favor recomienden mi canal en serio vamos a seguir creciendo vamos yo ya dije quien es mi candidato le apuesto más que le apuesto deposito toda mi confianza en Claudio Schoenro así es bueno ya saben quien soy yo soy opinión general espero me vean a la próxima que sigan teniendo un excelente inicio de semana señores bye bye a la próxima a la próxima Gracias.